Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es primero colocamos el número que está arriba, el 291 y como hay tres ceros aquí al final, contamos tres números también de este lado 1, 2, 3 y acá viene el punto y siempre en los espacios vacíos, así se completa con 0 y listo, entonces la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números que se desplaza este lado el punto ¡Listo! Ya